El último sitio donde Jared Grace querría estar Sé que no es la casa perfecta, pero nos irá bien Ahora va a ser su hogar Ah, la casa, es genial Me encantan los caserones en medio de la nada ¡Deja de hacer el idiota! Pero como toda casa vieja Mira Esta también tiene sus secretos ¿No quieres saber a dónde lleva esto? Pues no No te atrevas a leer este libro Poderno de campo de Arthur Spiderwick Querido lector, pronto descubrirás que hay criaturas fantásticas que habitan entre nosotros ¿Por qué no puedo verte? ¿Podemos elegir mostrarte? Lo que queremos enseñarte Espératelo abierto, unos pocos son sinceramente muy de tener ¡Ah! ¡Has cogido el libro! Puse una nota en la portada ¿Es que no sabes leer? Están por todas partes Trasgos, trolls, duendes Tenéis que creerme Es imposible Eres un mentiroso Mantén el libro a salvo del ogro ¿Ogro? ¡Dame el libro! ¡Estás rodeando de trasgos! ¡Los trasgos no existen! ¡Este! ¡Mira con esto! ¿Me creéis ahora? ¿De parte de quién estás? De tu parte ¡Bien! ¿Preparada? Ahora sí ¡Vamos! ¿Has traído el libro? Yo voto por dárselo ¿Dónde está el libro? Las crónicas de Spider-Week ¿He atropellado a alguien? Sí, gracias ¡Mira con esto! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Aguen! ¡Aguén! ¡Mira!